Mérida está en uno de sus mejores momentos, pues la ocupación hotelera está en un 80%, siendo esta temporada uno de los periodos más altos para el sector turístico, informó Carolina Cárdenas Sosa, directora de Turismo y Promoción Económica del Ayuntamiento de Mérida. La funcionaria municipal señaló que muchos turistas han acudido a la dirección para que los asesoren a realizar reservaciones, sin embargo todos los hoteles están saturados. Pero en el pico de los días ahora que quedan del fin de semana, está la ocupación al tope. Destacó que durante esta temporada el turismo que más llega a la ciudad es el internacional, ya que la mayoría huye del frío. Canadá, Estados Unidos está pasando uno de sus peores fríos y eso nos ayuda porque sale, entonces es muy buena temporada diciembre. Resaltó que estos resultados son gracias a la promoción que se le ha dado a la ciudad como Mérida, capital americana de la cultura, que se ha estado promocionando desde el año pasado, además de la campaña digital Mérida Blanca, que ha tenido 128 millones de impactos. Nunca habíamos tenido a un presidente municipal como Mauricio Vila con tanta rueda de prensa nacional. Hemos salido con el maratón, con el paseo de las ánimas, con las noches blancas. Hemos tenido más, en un año, más de 11 ruedas de prensa. No, en lo que llevamos de la administración, 11 ruedas de prensa nacionales. Pues eso ha sido comunicarse. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Orgina Vazelis, Notivision. Gracias. 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 Gracias.